Hoy soy ansiado feliz, porque dorme en tu oído, y aunque me vean chiquito, arde en mi pecho un costito, porque acerque a Jesucristo, y en tu oye mi amor bonito. Hoy me la pude pensar, que no vaya a nadar, porque se fue a tu gloria, lo que la vida me da para, pagando por este mundo, y no lo encontraba nada, la vida ya estaba vacía, dolor y desprecio allá va a pasar. Hoy soy ansiado feliz, porque dorme en tu oído, y aunque me vean chiquito, arde en mi pecho un costito, porque acerque a Jesucristo, y en tu oye mi amor bonito. Un aplauso para vos, pero fue, 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 sí, vamos a la parte. Amén. Amén. Amén.